Toda la noche con que le queda, viendo la tele con María Stella. Habremos de cine y lo vamos a hacer con alguien que tiene autoridad. Rubén Peralta Rigol, ustedes quizás han leído algunas de sus críticas. Su nombre es un nombre conocido, lleva muchos años ligado al mundo del cine y ahora es además una de las personas que vota en los Globos de Oro. O sea, estamos hablando de alto nivel. Los Globos de Oro son la antesala de los premios Oscar, muy reputados. Hasta hace unos años que empezamos a perder un poco de reputación. Él es miembro además de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que entrega los Golden Globes Awards. Y además, editor y escritor del portal cocalecas.net para que lo sigan y busquen ahí sus críticas y sigue colaborando por supuesto con el Instinto. Y lo más grande es que es médico de profesión. Médico de profesión y crítico de arte. ¿Tu papá fue, me imagino, don Armando Almanza? No, bueno, sí. Tuvimos un programa de tres años, Cineasta Radio, con don Armando. Que paz descanse, que maravilla. ¿Cuántas glorias hemos tenido? ¿Qué maestros hemos tenido en todas las ramas? Don Arturo, doña Lidia, que fue la precursora de la muestra de cine. Pero José Haas. ¡Ay, José Haas! Fue el fundador de los Globos de Oro. Fue fundador. Y muy poca gente sabe eso. Fue fundador. Señores, José Haas, ustedes no saben quién es José Haas. No me buscaron una imagen de José Haas. Era todo un personaje. Yo me acuerdo cuando era pequeña y adolescente y en la primera juventud haber visto constantemente a José Haas en los medios de comunicación. Y luego, Kukín Victoria sacó un personaje que era José Haas. José Haas fue de los fundadores del Globo de Oro. Porque el Globo de Oro, en un principio, tuvo una división de dos grupos de periodistas. Entonces, tuvieron un pleito. Cada quien tuvo su premio independiente. Y en los 50 y pico, ellos decidieron juntarse, que era el Globo de Oro. Y José Haas fue el primer presidente del Globo de Oro. Y fue miembro fundador. Incluso hay una foto muy famosa de él bailando merengue con Marilyn Monroe. Él vivía aquí. Él publicaba esas cosas en sus artículos y en sus escritos. Porque él era un personaje muy laburoso. Y él vivía aquí. Sí. Lo que pasa es que se retiró, se cansó de Hollywood. Y en los 70 finales, él se mudó a República Dominicana y tuvo un programa en el Canal 4. Claro, que yo lo veía. Que te digo. Pues bien, Rubén, aprendiste de los mejores. ¿Y cómo llegas a votar? ¿Cómo llegas a este nivel? ¿Y qué significa votar en un premio tan importante como este? ¿Qué responsabilidad? Y en este año, cuéntanos, porque es difícil. Hollywood está perdiendo brillo. Le están ganando las plataformas. Lo que pasa es que las plataformas ya se están alineando a Hollywood. Porque ya cada estudio tiene una plataforma. Y necesitan la plataforma porque la competencia con Netflix era muy fuerte. Y ya cada, te lo digo, porque cada vez que me mandan películas, ya ellos no te mandan un link de una película, te mandan un acceso a la plataforma. Ok. Para que tú elijas la película que tú quieres ver. Porque ya hay una, la temporada de premios inicia en septiembre. Ya con el festival de Toronto, todos los festivales que son en otoño. Pero este año fue difícil para Hollywood con toda la huelga que hubo de los actores y se paralizó por meses la industria. Pero para que tú veas, las películas que se está hablando ahora, que es Oppenheimer y Barbie, fueron las que rescataron todo eso. Esas fueron las dos películas más taquilleras del año pasado. Una de ellas. No, y está también la de, la que vinieron aquí los actores, la de Eduardo Veraste. La de... Esa es la misma. La tengo ahí. Eduardo Veraste. La que se filmó en Colombia. Esa misma, la del sonido, la libertad. Eso, la libertad. Sound of Freedom. Sound of Freedom. Sound of Freedom. Y yo, claro, claro. Pero esa no fue Hollywood. No, claro. Porque acuérdate que hubo todo un drama de que Hollywood no la dejaba. Es verdad. Ellos fueron muy independientes. Por eso es que Hollywood no la cuenta como película taquillera. Debieron haberla contado. Lo que pasa es que hay ahí todo un tema de política. Sí, por supuesto. Y obviamente, pero entre Barbie y Oppenheimer, que se estrenaron el mismo día, recuérdate que hubo todo un movimiento que yo no veía hace muchos años, que era que habían grupos divididos. Pero estos grupos divididos se unieron. Porque hubo gente que vio la película, Barbie primero, luego vio Oppenheimer, películas tan diferentes. Yo, yo. Y yo también. Y hubo gente que yo tenía mucho que no veía. Pero viceversa. Que se disfrazaron de Barbie, que fueron rosados. No, 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 fue. Exacto, eso fue un boom. Todo el mundo comenzó a utilizarse la moda del rosado y todo eso. A propósito de Barbie. Bueno, no, ahí mismo, exacto, a propósito de Barbie, que estamos conectadas a Mar y Joy. A propósito de Barbie, hubo muchas críticas con esa película. Que sí se hacía énfasis a la parte superficial. Muchos entendieron, otros que no, que era una crítica feminista al rol que se ha asumido las mujeres en sociedades como las nuestras. Y de cómo eso. Entonces, esa película en particular generó mucho debate. ¿Cuál es tu criterio acerca de la misma? Porque está nominada. Está nominada, está nominada la película. Está nominada como mejor película, muérete. Pero no está nominada la directora. Ni la actriz principal. Ni la actriz principal, está nominado el actor. Ryan Gosling. El hombre. Una película de hecha por una feminista. Con la canción más tonta, porque él ganó el premio a Mejor Canción en la Critical Choice. Y él se queda como... Yo me quedé... ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué pasó con eso? Cuando yo vi esa escena de esa película, de la canción... A mí me encantó, Barbie. A mí no. Cuando yo vi la escena de la canción, yo decía, ¿qué es esto? ¿La tienen ahí? Tenemos la escena, madre. La cara de él, mira la cara de él. Cuando lo nominaron. ¿What? ¿Qué? No, cuando gana el premio a Mejor Canción. Ah, perdón. Cuando ganó en los Globos de Oro como Mejor Canción. No, eso fue... Eso fue en el Critical Choice. En el Critical Choice que ganó. Lo que pasa es que, para volver con lo de Barbie, es que yo tengo un sentimiento encontrado con la película. Porque yo sí creo que es una buena producción. Pero sí creo que es una película que trató de mandar un mensaje muy forzado con el discurso que tuvo América Ferrara. Porque lo irónico de toda la película es que la muñeca Barbie, por muchos años, fue todo lo opuesto de los feministas. Correcto. Las feministas odiaban lo que representaba a la muñeca Barbie. Porque era una muñeca que reforzaba el estereotipo. Correctamente. Pero después ellos decidieron de crear una Barbie presidente, una Barbie médico. Profesional, independiente. Y eso lo deja muy claro en la película. Y el personaje de Margot Robbie, si te fijas, es el personaje de la Barbie que no es nada. De la Barbie que es Barbie. La Barbie original. Entonces, lo que yo siento es que cuando tú quieres contar una historia muy forzada, de usar un emblema ya conocido como lo que es Barbie, y poner un discurso feminista, hay veces que yo pienso que tú no necesitas forzar tantas cosas. Porque lo que es cine, el cine es visual mayormente. Esta fue nominada como película de comedia o musical. Como mejor película de comedia musical en los Globos de Oro. Sin embargo, en los Oscars está como mejor película. Yo estoy asombrada. Lo que pasa es que nosotros en el Globo de Oro tenemos dos divisiones. Que es la división dramática, la división de comedia y o musical. Y el Oscar elige 10 películas que son las 10 mejores producciones según ellos. Y Barbie cae ahí. Y lo irónico es lo que te decía, es que Margot Robbie también es productora de la película. Ah. Entonces, la pobre. Ignorada totalmente, ignorada su directora. Y bueno, eso es así. Pero sin embargo, Oppenheimer, que fue tremenda película. Tres denominaciones. Ganó como mejor película en los Globos de Oro. Y tiene muchas probabilidades, porque siempre dicen que como es la antesala, las películas que ganan en los Globos de Oro tienen más probabilidades de ganar en el premio Oscar. Yo creo que Oppenheimer sí va a ganar mejor película. Yo pienso que incluso Christopher Nolan, que es un director que de la Academia, le ha hecho eso muchas veces y nadie dice nada. Las películas de Nolan, las últimas dos, han sido nominadas a mejor película y no ha sido nominado a mejor director. Que pasó con Inception, con esa película dedicada a Privy y todo eso. Inception. ¿Cómo es que pasa eso? Que tú nominas la mejor película, los mejores actores, no sé qué, y el director lo ignoras. ¿Cómo es posible? Eso ha pasado varias veces. Alguien me preguntaba acerca, lo que conversábamos, acerca del sistema de votación. Porque el sistema de votación es muy diferente, no es que tú vas a elegir una película como la mejor. El sistema de votación es cuando tú vas a votar que te ponen 200 nominadas. Ok. Tú tienes que elegir 5. De las 200. De las 200. ¿Cuántas personas están haciendo eso mismo? ¿Cuántos jurados son? Somos 64 miembros y 300 votantes. Ok. Yo soy miembro, miembro y votante. Entonces, por todos los votantes tienen el mismo sistema de votación. Tú tienes que elegir 5 de esas películas en orden de preferencia. Perfecto. Número 1, ¿cuál tú pondrías que es tu mejor película? La segunda que tú pondrías como segunda mejor película. Y al final, la que tenga más número 1 es la que gana mejor película. Guau. Y eso es como los concursos de belleza. Eso es una lotería. Exacto. Honestamente es una lotería. Y lo mismo, vuelvo y te pregunto, o sea, si son 200 películas. Ustedes tienen que ver las 200 películas. Sí, sí. Pero no todo el mundo las ve. Vamos a estar acá. Eso pasó en el 2012 con 12 años de esclavitud, que le preguntaron, hicieron una encuesta y el 60% de los miembros de la academia no habían visto la película y habían votado por la película porque alguien le dijo que votara por la película. Eso es. O sea, que no hay una forma de dar seguimiento real al criterio que pueda tener quien está votando. Es que son 11.000 miembros. Se confía en la buena fe. Son 11.000 miembros que están trabajando en un proyecto de películas que tienen que estar en un set de filmación por horas y tú no puedes pedirle que se sienten a ver 25 películas. O sea, que tú puedes hacer la mejor película, el mejor guión. Se acercan a ustedes, hay gente que regaló, míralo como él se ríe, regaló. Porque ese fue el problema de nosotros con el Globo de Oro primero, que yo no estuve presente porque yo no era miembro todavía, pero yo recuerdo que cuando Tom Ford, estuvo nominado porque Tom Ford es un muy buen director, aparte de un muy buen diseñador. Y él tuvo una película que se llama Nocturnal Animals, que está en Netflix. No sabía yo eso. Es muy buena. Él tiene dos películas, dos muy buenas películas. El perfume que yo uso es de él. Pero él tiene dos muy buenas películas. Y en esa película, él le mandó a los miembros unos relojes y unos perfumes que valían como 5.000 dólares, una cosa así. No, el mío no vale 5.000 dólares, el reloj quizás. Y hubo que devolver todo eso. Claro, claro. Entonces ya todo eso se ha prohibido. Ya tú no puedes aceptar regalos. Lo que solamente podemos aceptar son las películas en físico que te mandan para que tú las veas y ese tipo de cosas. Pero ya di que regalitos y cositas de esas no. Si te lo mandan y tú lo aceptas y se dan cuenta, estás en muchos problemas. ¿Cómo tú calificas en este momento esa industria que vivió ese momento gris de lo que estamos hablando? Que tuvo dos películas fundamentales que fueron realmente las taquilleras. Pero ¿cómo tú la evalúas y la visualizas para este año? Yo pienso que le hicieron... Lo que pasa es que venimos de unos 10 años. Porque uno piensa como que caramba, hace falta más películas de Hollywood más pesadas como antes. Ahora uno la ha sustituido antes. Yo me pongo a buscar películas tan románticas en Hollywood y me da trabajo encontrarlas. Eso te va a decir. Ya no conoces a los actores. Los actores se han movido a la pantalla chica. ¿Cómo tú visualizas eso? Con respecto a eso, yo le pregunté a Idris Selva en una entrevista que él opinaba de eso. Que por qué actores como él se han volteado a hacer televisión. Y televisión de streaming. Exacto. Porque ya no es televisión de que tú te sientas y ves anuncios y tienes que parar una semana en la casa para eso. Ahora te ponen los 10 episodios de un fuetazo. Listo. Entonces, él dice que es cuestión de historias. Que le ofrecen mejores historias. Las mejores historias están en televisión. Hay una generación de muchachos de 25 y casi 30 años que crecieron con Marvel. Entonces, el cine de acción con el que yo crecí en los 90, que fue Arnold, Jean-Claude Van Damme, que eran películas que todos sabían que eran mala producción, pero eran divertidas. Sí. Ahora hay una generación que solamente conoce como cine de acción a los superhéroes. Marvel y DC. Exacto. Y la mayoría de los actores de Marvel, cuando empezaron con Marvel, eran desconocidos. Nadie sabe quién era Chris Hemsworth. No. Hay una generación que no sabía quién era Robert Downey Jr. Hay una generación que no sabía quién era, qué sé yo, Paul Roth, porque son muy americanos. Pero Chris Hemsworth, que hace Thor, nadie sabía quién era él. El tipo era un modelo que venía de Australia. Pero Robert Downey Jr. era uno de los mejores actores de Hollywood. Hasta que se metió en un lío, lo sacaron de la cárcel y todo eso. Pero eso lo sabemos nosotros. Exacto. Ahora, hablando de esto, la mayor parte de la gente está viendo las películas a través del streaming y lo está viendo a través de las diferentes plataformas. Esas películas hoy en día son nominadas. Esta una que ha sido la más exitosa en los últimos meses en Netflix, que es La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve es una película de habla extranjera, pero ha sido nominada como mejor película de habla extranjera. Sí. También en Los Globos de Oro. Sí. ¿Qué pasó con ella? Es una película que tiene una mezcla muy extraña porque la historia es uruguaya y argentina. Y es real. Y el director es... No, la historia es uruguaya completa. Sí, 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 claro. Pero la producción de la película es uruguaya y argentina. Sí, es argentina. Y el director es español, que es José Antonio Bayona. Y yo pienso que es una muy buena película. Se estrenó en Venecia, fue la película de cierre del Festival de Venecia. Y Netflix la compra en ese festival. Porque son películas que... Para que el público entienda, los estudios ahora funcionan como cuando un entrenador ve a un muchacho que juega bien el béisbol. Como scouting. Exacto. Entonces ahora los estudios van a los festivales a hacer scouting. O sea, comprar las películas, oye, a los festivales. Sí, porque trae ya como proyecto. Ya, o sea, están produciendo menos y están adquiriendo más. Oye bien. Porque Netflix tiene el poder ahora... Adquieren todos los derechos inmediatamente. Exacto. De distribución mayormente. Porque vemos, esto es una producción de Netflix. O sea, no es una producción per se de Netflix. No. Se venieron los derechos a Netflix. Exacto. Se le ven los derechos de distribución y ya tiene nombre de producción. Eso pasó con La Casa de Papel. Claro. Pasó con muchísimas series, con la serie coreana esta de los que se disfrazan, que se me olvidó el nombre. Esa misma. Esa misma. Con La Sociedad de la Nieve pasa, que es una película muy exitosa por la historia que cuenta. Sí. Pero también hay una generación que no sabe, que se hizo una película en el 93, con Ethan Hawk, que se llama Life. Sí, pero ellos dicen que es mejor, los sobrevivientes. Yo estoy de acuerdo. Yo entrevisté a tres sobrevivientes y entrevisté al director y ellos me cuentan, y yo estoy de acuerdo con ellos por la sencilla razón, que la historia se cuenta a través de los que mueren. Sí. Para mí eso es fenomenal. Noma Turcati, pero además, exacto, haciendo énfasis y dándole valor a la vida de ellos y además es más realista, que es lo que ellos decían. Es sumamente realista. O sea, todavía fue peor de lo que esta película lo presenta, pero es muy realista comparada con la otra que parecía un picnic. Tiene dos nominaciones al Oscar, una que yo no esperaba, que es la de diseño de vestuario y maquillaje. Magnífico. Porque esa gente pierde un peso, pero que cuando tú ves el tras bastidores, hay muchas cosas que son prostéticas. Y fue un trabajo increíble de maquillaje y de diseño. Y actores desconocidos, todos. Todos, todos desconocidos. Y hablando de actores, para cerrar, ya los actores, uno no, no son los actores que uno conoce, ya, a mí me dijeron, él entrevistó hace poco a fulano de tal película, yo ni sabía cuál era la película ni sabía cuál era la actriz, pero supuestamente es lo último. Entonces, uno veía los premios Oscar buscando las celebridades de siempre. Ahora es más aburrido para la mayor parte. Sí, ¿por qué? No tiene el mismo rating ese show ya. Porque en el Globo de Oro, yo recuerdo que el boom de la gente fue cuando pasó Taylor Swift. Sí. Porque Taylor Swift tuvo una nominación al Globo de Oro en un nuevo premio con el Box Office, que ahora se premia las películas más taquilleras del año. Sí. Y yo estoy de acuerdo contigo, y todo tiene que ver con Marvel y las producciones. Ya no hay superestrellas. No. Yo lo comentaba con un amigo, yo le decía a una gente, muéstrame quién es una superestrella de Hollywood ahora mismo. Yo nada más me atrevo a decir que es Tom Cruise, porque después de ahí no hay una persona, una persona, un nombre que lleve a la gente a las salas. Barbie llevó a la gente a las salas. ¿Por qué es Barbie? Porque es Barbie. Porque es Barbie. Si Barbie tiene 50 años en el mercado. Una tradición de años. Y Oppenheimer, lo que pasa es que Christopher Nolan es un director de culto que tiene su público. Sí, que lo siguen como el mismo Tarantino, Spielberg. Son directores que venden más su nombre que cualquier actor que pongan ahí. Incluso con Tom Hanks. Cuando ponen Catch Me If You Can con Tom Hanks y Spielberg, ponen la dupla. Cuando ponen a Tom Cruise, que hizo Minority Report con él, ponen la dupla. Siempre, ya hay directores que tienen eso. ¿Está destinado eso a desaparecer? Lo que pasa es que hay que ver cómo Hollywood reacciona ahora. Porque como ya salieron de la huelga de actores, hay muchos proyectos que estaban detenidos. Y ya Marvel tiene un stop. Marvel tiene una película para este año que es Deadpool Part 3. Perdón, que yo no he visto ninguna. Ay, yo le he visto todas. Perdón, que yo no he visto ninguna. Todas. No he visto ninguna. Entonces, hay que ver con qué viene Netflix. Con qué viene Netflix, porque ahora hay que hablar de eso. Exacto. Exacto. Netflix, Apple. Y la mejor serie, a mí me encantó Succession. Ah, no, claro. Qué serie tan buena. Las series son cada vez mejores. Pero tampoco fue tan popular. Porque si tú sales a la calle y le preguntas a la gente, no habito Succession. Pero qué calidad de serie. A mí me encanta. Qué trama tan buena. Las tramas son geniales. Entonces, tú has conocido a muchos actores, rapidito, de todos los cuales hoy en día te ha impresionado y le ves un futuro brillante de los más jóvenes, de las nuevas generaciones de actores. Yo entrevisté reciente, tal vez fue esa que te dijeron, a A. Joel del Berry. Ella está en una serie que se llama The Bear, de FX. Es una chica que ha hecho comedia. Ella es creída para el Sabre de Night Live y ahora ha lanzado su carrera como actriz. Ella es muy buena. Y ganó ahora el premio de Globo de Oro, mejor actriz principal, dramática y es comediante. ¿Por cuál película fue? Por la serie The Bear. Por la serie The Bear. The Bear, como El Oso. Ah, The Bear. Porque ella es muy buena. Porque también es escritora. Es muy versátil. Por actores nuevos que estén subiendo, es difícil ponerle un nombre. Porque lo que pasa es que tiene una muy buena película. Pero mira a este chico, Jacob del Berry, el Ordi, que está en Southburn, que tuvo mucho que ver la película, tal vez no la has visto. Tú me estás hablando de todo eso. Yo estoy en Pelé con los Pastores. Pero está en la serie que se llama Euphoria. Ajá. Que yo se la recomiendo a todo el mundo. ¿En dónde está esa serie? En HBO. En HBO. Euphoria. Euphoria, porque habla de cómo es realmente la adolescencia en Estados Unidos. Se van a asustar. Ah, no, pues no la quiero ver. Porque ya yo me lo imagino. Yo me lo imagino. Gracias, Rubén, por haber estado con nosotros. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias por invitarme. Por representarnos también. ¿Estás contento con tu carrera? ¿Estás siendo reconocido? ¿A qué aspiras tú en lo personal? Hay que ver. A mí me cuesta hacerme metas, porque cada vez me sorprende. Mañana tengo un casting con algo muy importante, que no quiero decir, pero para mí ese sería... ¿Actuar? No, no, no. Es un casting de trabajo con una gran empresa. Ah, guau. Tengo un casting mañana temprano. ¿Cuánto te seguimos en cocaleca.net? Yo le puedo decir fuera del aire, porque después me he llamado a la mamá. Bueno, esperamos que todo eso se dé. Un fuerte aplauso para Rubén, señores. Hacemos una pausa y regresamos en un instante. Ya volvemos.